Ya estamos al parque, ¿no creen? Bueno, está bien. O sea, porque llegamos al parque va a estar acá cuando lleguemos, pero el resto pues nos estamos remolando más para subir, ¿no? ¿Vivo? Sí. Bueno, pues no sé. No, pero es en arriba. Claro, pues acá como vemos los carros y todo, hay que tomar fotos y yo creo que hay menos enteras. O sea, hay más gente que viendo por allá ¿Claro? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ronald y los gemelos. Ronald y Ángela. No lo sabes. Están en el carro. ¿Dónde está toda la gente, mami? Aló. Estamos buscando a Ángela. Ángela y Ángela. ¿Vamos a buscar mejor de Martú? Sí. A veces mi hermano no tiene cobertura. Acá, de la manera, mira. Cuando nos está tomando el barco, vamos a buscar mejor de los carcos. ¡Mira, vamos a ver! ¡Mira, vamos a ver, te puse de los carcos! ¡Mira, vamos a ver! ¡Mira, adelante! Pues no todo, pero ahoritica como volvemos, pues es obvio. Aquí parece que alguien manda y se cumple las cosas, mamá. ¿Por qué lo dice? Porque es que se ve todo ordenado, como... ¿Lo hace o no lo hace? Mi primera experiencia acá le digo, ¿cuál fue? Llegaron y me dieron... O sea, era una fiesta de un compañero. Y llegan y dicen... Bueno, es en donde, en Cocunoa. ¿Cómo saber cuál es su casa? ¿No me suena un traita? Una casa blanco con verde. Y como no conozco en Cocunoa cuando llego, se da cuenta de todas las casas blanco con verde. Y yo, carajo. Todo blanco con verde y a la misma altura y todo. La gente se ve que, digamos, obedece. ¿Qué así es? Como a 20.000 metros de altura. Por poquito y pierdo la vida, compadre. Y caigo abajo como si me hubiera una bola. ¡Qué derrito! Así lo piso. ¿Papá, tenés la cámara al revés? ¿Al revés? Sí, tenés la cámara. No. ¿Cómo? ¿Está bien? Sí, tenés la cámara al revés. 8 y 4 minutos de la noche de enero de 2022 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 se lo apagó? Gracias. Gracias.